Quiero que me estires el brazo y te desplazas suave, sin tensión, no hace falta. Tienes todo en la piscina. Ok, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejarlo hasta el sábado, ¿ah? Te espero el sábado. Sí, ok. ¿Seguro? Seguro. Suerte, Pe. Ok, ya. Dime dónde está mi hermana, Nelson. Dime o te saco de allí. Si tú quieres hablar conmigo, te voy a recordar algo. Este es mi trabajo. Y para mí es sagrado. Y para mí es sagrada mi familia. Y mi apellido. Y la memoria de papá, muchachito. Papá consideraba mal hecho que extraños fueran a nuestra casa. Y tú lo has hecho. Y te has aprovechado de mi hermana. Y ahora la tienes secuestrada en algún lugar y me vas a decir dónde. Mira, párate ahí. Es que yo no tengo nada que hablar contigo. Vas a decir dónde está María Fernanda. O de lo contrario, te vas ya a la policía. ¿Cuál policía? Dime. ¿Cuál policía? Si tu hermana está conmigo, es porque me quiere. Porque me ama y me necesita. Y te voy a decir algo más. ¿Sabes por qué tu hermana es tan importante para mí? Porque es lo único que es mío. Así que tú la respetas. Porque ni tú ni nadie se va a meter en esto. ¿Dónde está? Aquí. Donde estás viendo, aquí está. Y si tú quieres que tu padre sea sagrado, respeta a tu hermana, respeta sus decisiones y su manera de encontrar la vida, devuélvela esta tarde a las cinco a casa de mi familia. O de lo contrario, muchachito, te denuncio a la policía. ¿Ustedes qué ven ahí, güey? ¿A trabajar, güey?